¡Mamá, que me escuches! ¡Nunca más! Te pido perdón No soy ningún cobarde No sé lo que fue, ni cómo pasó Si ni tú ni yo pedimos la luna Cuando crees que todo va bien De repente tú rompes mis esquemas Siento que me llevas Me tocas y me quemas Y encuentro un rincón En tu misteriosa habitación Llegas y te vas Sin decir adiós Quizá yo estaré loco Por buscar tus ojos Cegado por las dudas De mi corazón Empieza una ilusión Muere una mentira Y queda esta canción Para el resto de la vida Y no sé lo que fue, ni cómo pasó Si ni tú ni yo pedimos la luna Y cuando crees que todo va bien Y de repente tú rompes mis esquemas Siento que me llevas Siento que me llevas Me tocas y me quemas Y encuentro un rincón En tu misteriosa habitación Llegas y te vas Llegas y te vas Sin decir adiós Sin decir adiós Sin decir adiós Música Gracias por ver el video.